No se ha presentado, no se ha definido, sé que no tanto corresponde, no te corresponde tanto a ti, pero ¿qué sabes tú al respecto? ¿Va a estar en el equipo o no va a estar? ¿O qué está faltando? ¿Qué es lo que falta para que ya se ha presentado? Buenas tardes. Bueno, la verdad, no puedo informar nada porque él no se ha sumado a los entrenamientos con nosotros y es una información pura y exclusivamente de la directiva, que están negociaciones y bueno, nosotros estamos esperando que se solucione el tema que se tenga que solucionar, que desconocemos cuál es la parte que sea complicada, también sabemos que está aquí, pero más de eso no sabemos porque, repito, estamos esperando que el jugador pase la información y el jugador se sume a entrenar con nosotros y eso no ha sucedido, así que hasta el momento no puedo dar otra información porque es lo que desconozco en qué se ha complicado. Adelante, adelante, hasta la próxima. Gracias, buenas tardes para todos. Buenas tardes, Profe. Buenas tardes, Orlando, ¿cómo te va? Bien, un abrazo a la distancia. Igualmente. Profe, hoy, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo ha trabajado esta semana con el triunfo que tuvo el fin de semana y más de visita que el torneo pasado no se les daba los resultados de visita? Y hoy en día, pues, tienen un partido importante, se repite la final de hace dos meses en el partido de la segunda fecha contra Cruz Azul. ¿Este partido lo ve como, cómo lo vería? ¿Como un partido normal? ¿Como una revancha? ¿Cómo lo vislumbra Guillermo Almada este partido contra Cruz Azul? Bueno, revancha no, porque nosotros si ganamos no van a dar el campeonato. Así que, lo que sucedió hace dos meses, no lo pudimos obtener, por más que creo que hicimos los méritos en los dos partidos. Cometimos algún error, más alguna falta de concreción, que eso nos hubiera dado, nos hubiera posibilitado poder ganar la final y era lo que queríamos todos, ¿no? Así que no tiene nada que ver con aquellos partidos, por más que vamos a enfrentar al mismo rival, con la mayoría del mismo futbolista, y con el mismo entrenador, pero sí un partido trascendente, muy importante, en una competición nueva, y que son puntos trascendentales, como dije, ¿no? Estamos en nuestra casa y tenemos que hacernos fuertes desde el inicio contra un rival que nos merece el mayor de los respetos por el poderío que tiene con los futbolistas que tiene, el entrenador y las cosas que ha logrado anteriormente. Pero, bueno, como siempre digo, creemos mucho en lo que hacemos. Y, bueno, el triunfo con Necaxa era, para nosotros, ahí había un objetivo porque habíamos jugado muy bien muchos partidos de visita, inclusive este de Cruz Azul de la final, y nos había costado ganar, por más que habíamos hecho los méritos. Y, bueno, nos propusimos desde el primer día ponernos como objetivo o trazarnos, tratar de sumar los tres puntos con Necaxa, hacer una buena actuación, ser superior al rival y tener las concreciones en un momento indicado para tratar de ganarlo, y por suerte lo pudimos hacer. Es el puntapié inicial del campeonato, que era muy importante para nosotros, pero tenemos que seguir en esa línea, mejorando cosas. Hicimos una semana muy buena de trabajo, y, bueno, con mucha confianza, disposición, ganas, de que llegue el domingo para enfrentar la acusación. Gracias, Aldo. Profe, buenas tardes. Les saluda Luis Jiménez de Canal 6 Deportes Laguna. Profe, me gustaría saber su opinión y preguntarle, en el tema de las ausencias del equipo de Cruz Azul, ¿cree que este es una ventaja para ustedes, ya que este equipo tiene ausencias, más ausencias que su equipo, porque también, hay que recalcarlo, pues también tiene dos bajas, o dos ausencias, mejor dicho, ¿usted cree que es una ventaja el que el equipo de Cruz Azul venga con estos jugadores que no van a estar en este partido? Y, si me permite, una segunda, el tema de Ayrton Preciado, ¿cómo va su evolución? Bueno, nosotros también tenemos nuestras bajas, porque podemos, según las bajas que tenemos, algunos jugadores que están fuera de forma, ¿no? El huevo de losanos, por dar un nombre. Este, seguramente le va a llevar un tiempo. Y esas bajas, o esas bajas, Ulises Rivas, o algunos otros futbolistas, ¿no? Que se estuvieron recuperando días. Este, todavía le va a costar un tiempo retomar su mejor nivel. ¿No es? Ayrton, como lo dijiste con las lesiones. No solo los futbolistas que tenemos en selección. A mí, si me decís, me da de elegir, quiero enfrentar a los mejores futbolistas que tiene Cruz Azul y al mejor equipo que tiene. Después, las circunstancias no dependen de nosotros, de los jugadores que están citados de distintas selecciones, que todos hemos tenido baja, y la realidad es que vamos a enfrentar a buenos futbolistas que se están en ese club es porque han hecho mucho mérito y porque tienen antecedentes futbolísticos que pueden sorprender a cualquier equipo. Así que, nosotros no vamos a desmerecer a los futbolistas que están. Son grandes jugadores, repito, y un muy buen equipo. Y bueno, nosotros, con la problemática que tenemos, nosotros de poner en forma a todos y alinearlos a todos, que todavía nos faltan a algunos jugadores, sumarse al trabajo de este nuevo año, es suficiente como para preocuparnos por los jugadores que no están en derriba. Y el caso de Ayrton viene bien. Viene recuperándose, ya se integró la semana anterior y, bueno, está haciendo el trabajo de rehabilitación. Todavía no está entrenando con el resto de sus compañeros, pero viene en una evolución muy buena. Adelante, adelante, Ríos. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe Armada. Buenas tardes. Profe, pues hemos visto que últimamente ha estado trabajando con jóvenes. Seguirá trabajando con jóvenes. ¿Habrá más debut de este programa de jugadores jóvenes en el Santo Laguna? Sí, 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 tenemos otra camada que estamos preparando, hay que darle su tiempo, no hay que apresurarnos. A mí no me gusta apresurar a los jugadores jóvenes, darle un tiempo de adaptación, no solo a los futbolísticos, sino a los físicos, que tienen otro ritmo distinto a los de formativas, y en la medida que los vayamos viendo adaptados a esa idea de juego y a esa intensidad de juego que nosotros proponemos, obviamente van a tener sus minutos. Y bueno, están en ese proceso algunos jugadores jóvenes que, repito, hemos sumado este año, toda esa adaptación, y va a depender un poco de cómo lo veamos, y obviamente de las necesidades que tengamos de aquí a este semestre que tenemos por delante. Adelante, Maribel Bangel. No se escucha, Maribel. ¿Alguna otra pregunta? Si me permites. Sí, ya adelante. Profesor Guillermo Almada, ¿cómo está? Un gusto saludarlo, Juan Carlos Monroy de Hoy en Seriario. Buenas tardes. Se dio a conocer en esta semana el tema sobre cambios para este partido que tendrá la Liga MX ante la MLS. Sale corona por tema de una lesión, entra la Huel Guzmán. Quisiera preguntarle si usted considera que Carlos Acevedo merecía ese puesto para este compromiso, que, bueno, sí, entre que es amistoso y demás, pero estamos hablando de los mejores que ha tenido el año futbolístico, y tal parece que Acevedo alzó la mano sin lugar a dudas. Sí, bueno, buenas tardes. Carlitos ha hecho muchos merecimientos para poder estar recitado a ese partido, y creo que a la selección también, o para que lo vean. Es mi humilde opinión, sin desconocer lo que es Nahuel, que tiene una trayectoria muy importante, un recorrido importante en el fútbol, y es un excelente arquero, pero también Carlitos ha hecho su mérito, y bueno, las personas que eligieron a Nahuel tendrán sus razones, pero nosotros estamos completamente seguros que Carlitos merecía estar citado, pero lo que pasa es que a veces todos nos entran y hay mucha calidad en los puestos de arquero, en la Liga Mexicana, esa es la realidad en la mayoría de los equipos, y es un puesto muy competitivo, ¿no? Pero a nosotros no nos cabe ninguna duda que Carlitos ha hecho un gran mérito, y que seguramente en un futuro no solo va a tener citaciones para este tipo de partidos, sino a distintas elecciones mexicanas que, bueno, tiene que seguir en esa carrera y esa línea ascendente que él viene demostrando. Adelante, adelante. ¿Cómo andas, profe? Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo andas? Aquí andamos, Ando, de lata. Profe, ¿cómo has visto a Brian Lozano? Ahorita he platicado con él hace ratito, y le preguntaba acerca de si él llegó a sentir miedo el viernes. ¿Tú cómo lo has visto? ¿Qué viene para un futbolista después de estar 12, 13 meses parado? ¿Y cómo llevar esa recuperación? Bueno, a él, primero que nada, no se le ha visto ninguna repercusión de la lesión. Me ha tocado tener a algún futbolista con una lesión parecida y, bueno, le quedan síntomas o miedo, alguna renguera. Inclusive me tocó algún compañero que le quedó la pierna un poquito más corta que la otra, y eso le llevó un tiempo de adaptación a otra parte de su cuerpo. En caso del huevo, nada de eso ha sucedido, ¿no? Se le ha visto muy bien desde el inicio, y felizmente de la lesión no ha sentido nada de que se ha sumado este año y no ha traído ninguna complejidad de toda esa zona que él estuvo involucrada. Y repito que se le ha visto muy bien. Ahora, hay una realidad, ¿no? Estuvo un año parado. Eso tiene repercusiones en su físico, para él o para cualquier futbolista, y generalmente lleva su proceso y su tiempo poder recuperar la intensidad, el ritmo y la parte futbolística. Nosotros estamos tratando de acelerar esos procesos, sobre todo en la parte futbolística, pero sabiendo que estuvo un año parado. No estuvo 30 días, 60 días, un periodo corto, estuvo un periodo largo. Y eso cuesta un tiempo de adaptación y estamos tratando de sobrellevar, por sobre todas las cosas, que no haya ninguna lesión a esa gente por las cargas de trabajo. Y, bueno, lo estamos regulando y, obviamente, sin dejarnos ganar por la ansiedad para que él pueda recuperar el nivel, por más que no ha perdido su presividad, su gana, su deseo, y no se le nota con ningún miedo y ninguna repercusión. Pero, vuelvo a repetir, seguramente llevará un tiempito recuperar el mejor nivel que él tenía y que estamos seguros que lo va a recuperar. Gracias, profesor. De nada. Adelanto, adelante. Gracias, Aldo. Otra vez, profesor. Retomando un poquito la pregunta que hicieron sobre Carlos Acevedo, ¿cree que los llamados a veces hacia la selección o otras cosas es porque el jugador no está en los equipos más mediáticos o los demás renombres en el club mexicano que son llamados otro tipo de jugadores más allá de eso? Porque la calidad la ha demostrado Carlos y ya viene de tiempo atrás, antes de que estuviera, también cuando estaba con Jonathan Orozco, mostraba muy buenas cosas Carlos, ¿siente que pasa por allí este propio? Usted lo tiene día a día, lo tiene ahí entrenando y lo ve y realmente ha sido factor en muchos encuentros para Santos, Carlos Acevedo, que realmente usted siente que sí se merece algún llamado a la selección o a este partido, ¿cómo se le llama de estrellas que van a jugar contra la MLS? Bueno, el tema de selección no creo que sea así porque Martino es un técnico de mucha trayectoria, que tiene una capacidad muy grande y generalmente uno estudia a todos los jugadores más allá de su parte mediática, que obviamente hay equipos que están más expuestos que nosotros. Lo que pasa es que, vuelvo a insistir, desde mi humilde punto de vista, por más que Carlos está haciendo méritos, es muy joven, ¿no? Y, por ejemplo, los arqueros de selección tienen una trayectoria muy importante, siempre se busca arqueros de trayectoria o de experiencia para ese puesto, y han tenido muy buenas actuaciones, ¿no? Talavera, el año pasado, creo que también junto con Carlos, fue una de las figuras del campeonato, porque lo veíamos y todos los partidos, era la figura de Puma. Y entonces, yo pienso que le va a llegar la oportunidad y no hay que desesperarse, él tiene que seguir manteniendo los pies sobre la tierra, seguir evolucionando en algunas cosas que él sabe que tiene que evolucionar, y seguir con esa misma humildad que ha tenido hasta el día de hoy, sosteniendo sus actuaciones, y bueno, como les digo a ellos, el fútbol a veces es una caja de ahorro, ¿no? Cuando hago las cosas bien, las cosas pueden tardar menos o más, pero llegan. Y bueno, tarde o temprano, si él acumula los merecimientos, seguramente le va a llegar. Cerramos, cerramos, Marcelino Fernández. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Buenas tardes. Marcelino Fernández, del Castillo de ESPN. Al no resolverse todavía la situación de Santiago Muñoz, ¿existe la posibilidad de que en algún momento regrese con el primer equipo? ¿De qué dependería esta situación? Bueno, sí, obviamente, Santiago, primero que nada, lo valoramos como persona y como futbolista, primero como persona, ¿no? Nosotros lo veíamos que no estaba enchufado o metido, estaba muy distraído en lo que le podía ocurrir con su transferencia, y optamos que él se tranquilizara, que le estaba afectando su rendimiento, su salud, porque estaban ocurriendo algunas lesiones que no son normales ya desde el año anterior, y no le encontrábamos ninguna explicación, y, bueno, lo que queremos que él solucione. Ojalá que se pueda ir al Manchester United, al Real Madrid, sea la mejor opción para él, y si llega un momento que no sucede eso, bueno, nos sentaremos a conversar con él. Si él tiene el deseo de continuar en el club, que le ha dado un espacio, que se lo ha ganado, con su rendimiento, su esfuerzo, su gana, obviamente lo volvemos a tener en cuenta, siempre y cuando él venga mentalizado, que quiere estar en santo, y que se focalice en el trabajo diario que tenemos que hacer. Les agradecemos a todos los presentes.